Bienvenidos y gracias por acompañarnos, yo soy Elisa Lagos de Near Shore Americas, estoy acá con Pilar Madrigal, directora de Asuntos Internacionales con CINDE, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Elisa, mucho gusto. Pues empezamos hablando un poco sobre su experiencia trabajando con CINDE, usted es la única persona en CINDE fuera de Costa Rica, acá en Nueva York, cuéntame un poco de cómo es eso, día a día. Bueno realmente, creo que como la experiencia de todos en Nueva York es muy ajetreado, hay mucho trabajo, mucha información que digerir en el día a día, porque Nueva York es una ciudad realmente que genera una gran cantidad de información, de escenarios, de situaciones que uno realmente vive en el día a día. Y creo que eso es una ventaja para el rol que yo le cumplo a mi organización, que es claramente un rol un poco más de una visión global, de qué es lo que está pasando en el exterior y cómo eso puede aplicar o ayudar a la misión de nuestra organización. Así que, en efecto, es de mucho honor tener esta oportunidad. La he venido desarrollando desde 1998 cuando me uní a CINDE y creo que el estar acá, repito, me da esa exposición a un mundo lleno de diversidad, diversidad de culturas, de opiniones, de diferentes economías, etcétera. Usted tocó el tema un poco, estando en Nueva York la diferencia, pues lógico es diferente a cualquier ciudad en el mundo, especialmente Latinoamérica. ¿Cuál ha sido, o qué ha sido algo más difícil para, para, pues, acomodarse uno? ¿Más difícil? Realmente no le puedo decir porque a mí en Nueva York nunca me ha parecido difícil, me ha parecido fascinante. Tal vez, tal vez, tal vez es un tema a donde uno, uno tiene que ser muy consciente de el nivel de competencia que hay en, en esta ciudad. Y a qué me refiero, si uno no va al paso que va a esta ciudad, realmente no, no creo que pueda tener mucho éxito. Nuestros países en Latinoamérica tienen una manera de, de vivir, eh, un poco menos, eh, dinámica o tal vez menos llenas de, de actividades en un día o de información, como repito. Eh, y tal vez la parte más difícil es acostumbrarse a ese, a ese rápido paso de la vida en Nueva York. Eh, tiene uno que estar muy dispuesto, eh, a, a entender que la gente aquí trabaja veinticuatro horas al día, eh, y, y esperan que uno esté trabajando veinticuatro horas al día. Eh, así que tal vez esa es la parte un poco más, más compleja, pero le repito, es una ciudad fascinante. Y eso cómo afecta, o sea, tener que, una ciudad tan energética, cómo afecta lo que usted hace con Cinde y, y, y con los negocios con Costa Rica. Lo afecta de una manera muy positiva, eh, porque, eh, si tiene uno la oportunidad de entender, eh, la rapidez con que el mundo va cambiando, eh, y la rapidez como, como un país como el nuestro tiene que actuar, eh, para poder seguir siendo, eh, un país competitivo, eh, para, para Costa Rica. Eh, eh, digo, para, para la atracción de inversión extranjera directa. Entonces, de, en efecto, lo afecta de una, eh, manera bastante positiva, eh, y, y creo que esa es una de las razones por las cuales tenemos una oficina aquí en Nueva York. Y cambiando un poco de tema, hablando sobre su carrera y, y como mujer, cómo llegó a este nivel, cuál ha sido, eh, las cosas más gratificantes que ha pasado, cuáles han sido los, los desafíos más grandes que, que ha enfrentado. Eh, bueno, realmente, eh, creo que llegué, o he tenido la oportunidad de que, de que mi organización, eh, me, me haya dado este rol, eh, por un, por un sentimiento de, eh, con pleta dedicación, eh, a lo que hacemos. Es algo que compartimos casi todos los que trabajamos en CINDEX, creo que todos estamos muy, muy, eh, eh, re, reconocemos, eh, la importancia de lo que hacemos, eh, y lo hacemos con, con, con muchísima disciplina y con muchísima, eh, eh, interesa. Eh, creo que a mí se me ha dado la oportunidad, porque definitivamente me encanta lo que hago, muchos de los resultados que hacemos en Cinde, todos hemos contribuido y a veces no todos somos visibles, digamos, sin embargo eso no tiene ninguna incidencia en el trabajo que hacemos, realmente tengo un nivel de dedicación a la organización y a la misión que hacemos y creo que por eso es que he llegado aquí, es básicamente como cuando tengo un nivel de convencimiento de que nuestro país tiene oportunidades muy muy importantes y por eso es que las busco, las busco con seriedad, las busco con perseverancia y persistencia y creo que eso pues es lo que me ha hecho seguir y llegar a donde estoy hoy. Y hablando de oportunidades, los jóvenes en países latinoamericanos como Costa Rica, siempre se dice que es importante que aprendan el inglés, el idioma, pero ¿qué tan importante es también aprender sobre la cultura norteamericana? Muy importante. Y no solo sobre la cultura norteamericana, es indispensable en el mundo en que vivimos hoy que todos seamos y busquemos y conozcamos y leamos y aprendamos de todas las culturas y de todas las diferentes regiones del país, de sus situaciones económicas, de sus culturas, de sus religiones, es muy importante. Hoy por hoy, como se ha dicho, el mundo es 100% plano y no podemos ensimismarnos en nuestro país y tener solamente una visión de país. Todos los jóvenes debemos conocer del mundo entero para poder buscar esas oportunidades, si no, es muy difícil tenerlas. ¿Y cómo nació la idea de promover a Costa Rica, no solamente como un sitio turístico, sino también para atraer negocios del extranjero? De una manera, yo creo que con una visión bastante clara de nuestros líderes de nuestra organización y de nuestro país, por supuesto, a donde había una necesidad de diversificar de dónde venía esa inversión. Porque como ya lo hemos visto, la economía va por ciclos y es importante saber que los sectores sufren altos y bajos. Entonces, sí es muy importante, sí fue para nosotros muy importante identificar qué otros sectores podían contribuir a nuestro país de una manera en el desarrollo económico, cómo hacerlos llegar a nuestro país, cómo hacerlos crecer para poder tener una base económica bastante diversa y poder afrontar los ciclos económicos de una manera bastante balanceada. Cuando un sector cae, otro puede estar en mejores condiciones. Y creo que eso ha sido una visión de nuestros líderes, tanto del gobierno como de nuestra organización y así lo seguimos haciendo. Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los sectores que están creciendo más en Costa Rica? Costa Rica definitivamente ha seguido el camino de la atracción de inversión extranjera directa en sectores de alta tecnología. Ese es claramente nuestra visión. Queremos que nuestro país sea un país adonde los procesos, tanto en servicios como en manufactura, sean cada vez o tengan un contenido científico cada vez más alto. Porque sí queremos eventualmente llegar a ser una economía de conocimiento y para eso vamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Elisa, muchas gracias a ustedes. Buenos días.